¡Chale! ¿Qué es lo que pasó? Ven, 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 radoncela, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, radoncela, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¿Qué es lo que pasó? Ven, ven, radoncela, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, radoncela, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me tiré, yo de blanco la miré Cuando se acercó, yo se la me quedé Sáquenla en la cabeza y la perdón Yo lo obedecí y verás lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, radoncela, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, radoncela, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Miren cómo manda el muñeco bailando Miren cómo manda el muñeco gozando El muñequito le dice a la gente Se pone traque, corbata y sombrero Puso zapato con zonas de acero Para bailar con su novia que quería La buena con mi abaracha y bolero Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice a su novia querida No está buena, sentime, besa y me ablaces Que todo tiene su límite en la vida Miren cómo manda el muñeco bailando Miren cómo manda el muñeco gozando El muñequito le dice a la gente Se pone traque, corbata y sombrero Puso zapato con zonas de acero Para bailar con su novia que quería La buena con mi abaracha y bolero Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice a su novia querida No está buena, sentime, besa y me ablaces Que todo tiene su límite en la vida Saborcito Brillante siempre contigo ¡Just, que te guste! ¡Just, que te guste! ¡ viommлично! Vamos a aprovechar este nuevo espacio que nos dan para dar las gracias como siempre al señor Omar Castillo, productor de este gran programa, para todo el personal técnico Vamos a ver esto, esto dice Muchas gracias por habernos acompañado este día, esta tarde Muchísimas gracias, se vieron pasando bien brillantes de estar contigo Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besame morenita Mírame, quiere, me besame morenita Mírame, quiere, me besame morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besame morenita Mírame, me besame morenita Mírame, quiere, besame, moledita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besame, morenita Que me estoy poniendo con esa boquita La cuna se fresca, como la narita Como una manzana, dulce, madurita Que me está pidiendo, no puede ser, conoce, goloso El chupo, el chupo, que es más sabroso Es un melodía, sí, mi morenita Que me está pidiendo, que me sale, me sale condenada Que ese monstruo no sabe nada Es un melodía, sí, mi morenita Mírame, quiere, me besame, morenita Mírame, quiere, me besame, morenita No se olviden, el día de mañana Los invitamos totalmente gratis El aniversario de San José de las Flores En el municipio de Güemes Para toda la gente Y eso, dice brillantes Mírame, quiere, me besame, morenita Fuerte, gente Mírame, quiere, me besame, morenita Y no me suba, no me manda todo No me botella, que tronde todo Sé que en su querer lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieren Dímelo ahorita con tu boquita Si mi cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, no hay que saber Que siempre soy el rey, el rey de mil coronas Yo que con la guerra quiero entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Y yo, madre, no puedo ser Me siento tres Y siempre soy el rey, el rey de mil coronas Y no me suba, no me cago A la botella que otra le doy Sé que en su querer lo supe ayer Me siento fiel que como a mí lo quieren Dímelo ahorita con tu boquita Si mi cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, no hay que saber Y siempre soy el rey, el rey de mil coronas Y no hay que balancar, no hay que entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Gracias Hasta pronto, gracias Nos vemos, brillantes Que están todos bien, brillantes, está contigo Brillantes, brillantes Nos vemos mañana en San José Y en la noche, en la feria Ánimo Hoy ¡Gracias!